Volvió a caer chance millonario y dos ganadores. En Cundinamarca se llevaron más de mil millones. Ya entregamos más de 12 mil millones de pesos en 2022. Juegalo en Supergiros o su red. Hola, bienvenidos al sorteo 6587. Estamos en Chance el Dorado Tarde para el martes 30 de agosto. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea. ESEA, Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización. Apueste, juegue y gane. Atrévete a ser millonario, juega a chance millonario y sorpréndete con su acumulado superior a mil millones de pesos. Juegalo en todos los puntos de chance del país. Número ganador, 7-0-0-1. Resultado, 70-0-1. 70-0-1 es el número ganador. Delegado, confírmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos. Felicidades. Juegue siempre su chance legal y juegue. Paga todo para todo. Gracias por ver este video y mucha suerte.